Estela Godoy ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu reclamo? Yo sé que a mi sobrino no me lo devuelve nadie Pero la familia Vasconcel se tiene que hacer cargo de esto Yo la ve, lo hirieron, casi murió Y anoche en una entrega de trofeos que supuestamente para la familia y para los chicos Hubo gente armada, hubo gente con drogas, hubo gente borracha Se armó una pelea acá adentro donde estaba El que una vez agredió vino de mal a mi sobrino Y entre diez, quince, lo cagaron a palo, lo reclutaron a palazo acá afuera Y nadie de la institución salió a nada, ni siquiera llamó a la policía Nadie hizo nada, lo dejaron morir adelante de su hija y de su mujer ¿Esta entrega quién la realizó? ¿El club o...? Que está a cargo de... de una comisión que no... no sé, porque de momento Nadie actuó, nadie llamó 9-11, nadie hizo nada, ni siquiera le sacaron a los tipos que lo estaban matando encima ¿Y la municipalidad tenía algún vínculo con la entrega de premios o no tenían nada que ver? No, no, los trofeos se entregan siempre de noche y el municipio lo único que hizo fue refaccionar el club este El club este ¿Sabés el nombre de la persona con la cual él ya tenía esta enemistad o que ya la había intentado asesinar? Paulino Vasconcel Paulino Vasconcel Paulino Vasconcel O sea, acá... Estaban las hermanas, estaban las hermanas, la madre de él, todos Uno dice que mi otro sobrino quiso defender a su hermano y vino el cuñado Tal Baracu con un arma, quería pegarle un tiro a mi otro sobrino Después mi otro sobrino que corría para acá ¿Y esta gente es conocida en el barrio? Sí Para acá venía mi otro sobrino corriendo a ver qué pasó con su hermano y detuvieron el auto Y tiraron un tiro al aire y lo amenazaron y lo increparon ¿Esta gente vive en el barrio? Sí, sí vive en el barrio Las hermanas, la madre, él, con toda la impunidad Yo una vez lo quiso matar y ahora logró su cometido, me lo mató Ahora me lo mató Y no me lo mandó a devolver nadie Ni Ferrareis haciendo estos clubes que son juntaderos de vagos y paloperos Me hicieron dos boludos laborantes Bueno, nosotros te agradecemos, no te voy a seguir preguntando Y creo que el reclamo es justo Y lo único que esperas es justicia Gracias 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 Gracias